Lo que imagines, puede hacerse realidad. Contrata un plan más por menos internet 3 GB de Telcel desde $539 pesos y llévate un increíble smartphone sin costo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Héctor Enríquez. Yo soy gerente de producto en Xerox Mexicana de los equipos de producción en blanco y negro y tengo el gusto de presentarles ahora a ustedes esta nueva solución que es una solución enfocada para la impresión de libros. Libros que están fuera de catálogo, de autores independientes, libros de nicho, de los que no se justifica hacer un tiraje muy grande. Esta máquina trae a la vida todos esos títulos que ya no están disponibles. Es una máquina que tengo aquí la impresión de interiores. Aquí me imprime los interiores en blanco y negro a 110 páginas por minuto. De este otro lado tenemos la impresora que me imprime los forros. Y este equipo lo que hace es el terminado rústico de los libros para yo tener en menos de 5 minutos un libro ya en mis manos. Ahora les voy a mostrar cómo funciona. Primero del catálogo, ya sea del catálogo local, donde yo ingresé los libros en un PDF, un PDF para los interiores, otro PDF para los forros, lo ordeno. Y ya me voy al equipo. Y lo arranco. Eso es todo lo que tengo que hacer para los libros. También otra manera de yo conseguir los libros para imprimirlos es una página que se llama On Demand Books, donde yo tengo disponibles más de 7 millones de títulos, en los cuales yo descargo el libro, se hace el pago de derechos e imprimo el libro. Lo que me hace tener casi una cantidad ilimitada de libros, eliminando todo lo que son desperdicios, gastos de almacenaje, transportes. Y sobre todo, ya tengo todos los libros que yo quiera disponibles y nunca le digo no a un cliente. Otra cosa muy importante de este equipo es que yo primero imprimo el libro, perdón, primero lo vendo y luego lo imprimo. No lo imprimo a ver si lo vendo. Un libro se tarda alrededor de 5 minutos y ya el tamaño máximo que puede imprimir, que es de 800 páginas, alrededor de 10 minutos. Y ya sale el libro terminado, ya listo para leerse. Es un equipo nuevo, todavía no está instalado en México. Esperemos tenerlo próximamente. Este equipo está orientado para punto de venta. Todo lo que son librerías, universidades, es ese tipo donde llega el cliente, escoge su libro y en el momento lo imprimo. El equipo se llama Express Book Machine porque en el tiempo que me toma una taza de café, se imprime el libro. Ahora lo que está haciendo, ya está el libro terminado. Se están imprimiendo los forros. Ahí se está imprimiendo el forro. Se juntan los interiores con el forro. Hace un fresado en el lomo. Le pone el pegamento. Después pasa por un brazo robótico que me refina los tres lados. Yo puedo tener libros del tamaño que yo quiera, como puede ser este libro, o un libro más pequeño, del grosor que yo quiera. Las portadas es un papel especial, ya que es inyección de tinta, que es a prueba de agua. ¿Y esto para qué es? Para que yo con el sudor de mis manos no llegue a maltratar mi forro. Ahora, ahí ya va la portada. ¿Qué pasas de la tinta? Súper intensivo. El costo es aproximado entre 170 y 180 mil dólares. Sí, depende mucho del tipo de comercialización, pero esperamos que en dos años ya se haya recuperado la inversión. Por ejemplo, si yo tengo un libro. Es como para autores independientes. Lo que se recomienda es que vaya el autor independiente, donde está instalada la máquina, se hace el setup del libro, se sube y ya se imprime. Y otra característica, si eres un autor independiente, tú puedes subir tu publicación a la red de On Demand y en cualquier máquina de estas, en cualquier parte del mundo, se puede imprimir tu libro. Ahí ya tarda un momento para que se seque el pegamento y pasa al brazo robótico para que refine los tres lados del libro y ya me queda del libro del tamaño que debe de ser. Aquí está el brazo robótico con una guillotina neumática y ya gira el libro para cortar los tres lados. Pues la digitalización es el mejor amigo de esta máquina porque ya teniendo los libros digitales puedo tener yo un libro impreso que lo puedo subrayar, puedo leerlo, puedo ir en el camión o en el metro leyendo mi libro. Es mucho más sencillo tener un libro en las manos tal vez que algún medio electrónico para leerlo. Yo tengo el libro completamente terminado en mis manos.